Propecios días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con esta cámara de vigilancia Wi-Fi que es una de tipo foco de doble lente y con la aplicación V360 Pro Lo que vamos a ver en esta ocasión es por qué mi cámara deja de grabar cuando me salgo de la aplicación Voy a ir explicando paso a paso qué es lo que necesitamos hacer pero si ustedes llegan a tener alguna duda o algún problema que yo no preví en este vídeo me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo en medida de lo posible trataré de ayudarles con sus dudas o sus preguntas Solamente traten de ser bastante claros al respecto porque luego me dejan muy poca información y la verdad es que me cuesta entenderles así que échenme la mano con eso por favor Ya con esto explicado ahora sí vamos al vídeo El primero que vamos a hacer es recrear la situación o el problema Yo voy a entrar a mi cámara y bueno en mi caso tengo dos cámaras porque pues mi cámara es de doble lente pero si su cámara es de una sola lente la explicación es exactamente la misma Ahora ya que estamos dentro de la aplicación le vamos a picar aquí donde dice registro esperamos a que empiece un contador y aquí arriba justamente nos podemos ver que empieza un contador de que ya la cámara está grabando El problema es que justamente ya la dejamos grabando No salimos Esperamos un momento porque ya la dejamos grabando Volvemos a enterar y la grabación ya se detuvo ¿Qué fue lo que pasó? Bueno déjenme comentarles que esta opción de registro el que está aquí no es para dejar la cámara grabando continuamente Esto es para que nosotros podamos grabar la transmisión de vídeo en tiempo real Por ejemplo si nosotros acabamos de abrir la cámara y justamente está pasando alguna situación que a nosotros nos interese o que pensamos que sea sospechosa bueno pues le podemos picar al botón de registro y nos va a empezar a grabar pantalla Si nosotros le picamos nuevamente yo le voy a picar por ejemplo vamos a esperar más o menos ¿Qué será? Unos 5 o 10 segundos Pero bueno la idea es esa ¿no? Que podemos grabar un evento y pues ya lo vamos a grabar directamente en la memoria de nuestro celular Yo voy a detener la grabación Y ahora me voy a la sección de fotos Yo le pico aquí Voy a vídeos porque acabo de tomar un vídeo Y aquí está Este es el vídeo que acabamos de tomar ahorita Pero pues esos vídeos son de lo que grabamos de la transmisión en tiempo real No es para dejar la cámara grabando 24-7 Entonces ¿Qué necesitamos para dejar la cámara grabando continuamente? Bueno lo primero que necesitamos saber es que la cámara solita Así nos sirve para ver en tiempo real Y para grabar necesitan de una memoria micro SD como estas Debo hacer énfasis en que se usa una memoria micro SD y no una SD Porque luego me dicen en los comentarios Oye es que le compré una SD a mi cámara No le queda y no la reconoce ¿Qué debo de hacer? Bueno es que ese es el problema Que le pusieron una memoria SD Y una memoria SD es otro tipo de memoria que es para otro tipo de cámaras La memoria que tenemos que ponerle puede ser de cualquier marca Puede ser Kingston, Sandisk, Adata La marca que ustedes quieran siempre y cuando sea una memoria original Es decir que la compren en un lugar donde les den garantía Si llegan a comprar una memoria en páginas chinas como Temu, Aliexpress O en una tiendita del centro de dudosa procedencia Pues a lo mejor su memoria no vaya a ser original y no les vaya a durar O incluso puede que su cámara no reconozca la memoria También deben de considerar que la mayoría de cámaras de interior solamente soportan de 8 hasta 64 GB Y las de exterior soportan de 8 hasta 128 GB Hay algunas cámaras de interior como las de tipo foco que a veces soportan hasta 128 GB Y algunas cámaras de exterior que soportan hasta 256 GB Lo mejor sería preguntar con la persona que les vendió la cámara o revisar el manual A ver si esta información se encuentra ahí Ya que tengan la memoria Ahora vamos a introducirla a la cámara Vamos a hacerlo con los pines doraditos de la memoria viendo hacia el mismo lado que la lente de la cámara Ya con la memoria adentro podemos conectar nuevamente la cámara a la corriente eléctrica Esperamos unos momentos a que la cámara encienda Y ahora vamos a verificar que la cámara reconozca la memoria Para ello nos vamos a ir a los ajustes de la cámara Y nos vamos a ir a la opción que dice información del dispositivo Aquí como pueden ver me dice estado de la tarjeta TF Me dice normal Quiere decir que la cámara está reconociendo la memoria Ahora vamos a configurarla para que grabe 24-7 Me voy a regresar al menú anterior Y vamos a ir a la opción que se llama modo de video Cuando abrimos esta opción por primera vez Nos va a aparecer activada la opción de registro de alarma Es decir que la cámara solamente va a grabar cuando detecte movimientos o sonidos Pero esto no es lo más recomendable Porque a veces eventos importantes que suceden lejos de la cámara Puede que esta misma no los reconozca como un evento y no los grabe Y por consecuente nos los vamos a perder Entonces lo más recomendable es dejarla grabando 24-7 Y para eso vamos a seleccionar la opción que dice video de tiempo completo Las otras opciones que tenemos es video de planificación Que nosotros podemos asignar un horario para que la cámara grabe O para que no grabe Y también tenemos la opción de cerrar Que es para que directamente la cámara no grabe absolutamente nada Pero pues como les decía Lo recomendable es dejarla en video de tiempo completo Uno nunca sabe en que momento puede pasar algo importante Y pues si queremos una cámara de vigilancia Queremos que grabe justamente en una situación inesperada Ya que hemos configurado la cámara Vamos a esperar un tiempo que se generen los videos Y después ya podemos ver las grabaciones Para ello vamos a ir a este apartado Nos vamos a regresar a la interfaz principal de la cámara Es decir donde vemos la vista en tiempo real Esperamos a que cargue Y después le picamos a la opción de ver reproducciones Esperamos a que cargue Y aquí nosotros podemos ver las grabaciones Tenemos una línea del tiempo que nosotros podemos hacer Más grande o pequeña dependiendo de lo que necesitemos buscar Podemos cambiar la fecha picándole aquí al calendario Y bueno yo aquí solamente tengo otra fecha que es el día 12 Le pico ok Y pues me va a llevar a las grabaciones de ese día Yo me voy a regresar al día 2 Que es hoy justamente Le picamos ok Y pues desde aquí nosotros podemos tomar igual una instantánea Si nosotros queremos O podemos ver el expediente de todos los videos que tenemos Y podemos descargarlos Creo que van en secciones de 5 minutos más o menos Y si quieren saber más a detalle sobre cómo ver las grabaciones Y cómo recuperarlas Me lo dejan en la sección de comentarios Y les dejo un video para eso No lo quiero explicar aquí Porque si no el video se nos alarga muchísimo Y ya nos estaríamos saliendo del tema Entonces ya con la memoria Y con estas configuraciones que acabamos de hacer Ya podemos dejar la cámara grabando 24-7 Para que no nos perdamos ningún evento Eso sería todo por el momento De todos modos cualquier duda que llegan a tener Quedo pendiente en la sección de comentarios Espero se puedan suscribir al canal Dejarle like Compartir O cualquier comentario Aunque sea un saludo Que me ayudaría mucho para que el video llegue más lejos Así que Creo que eso sería todo Cualquier cosa quedo pendiente Y pues Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!